Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra, ¿Cómo leer un libro?, de Mortenem J. Adler y Charles Van Doren, parte 2, capítulo 7. Primera etapa de la lectura analítica. Radiografiar un libro. El dominio de la multiplicidad. El arte de perfilar un libro. Relación recíproca entre las artes de la lectura y la escritura. Descubrir las intenciones del autor. Primera etapa de la lectura analítica. En el capítulo anterior, expusimos la primera regla de la lectura analítica. En este capítulo, veremos otras tres reglas de este nivel de lectura. La segunda regla de la lectura analítica se expresa de la siguiente manera. Constatar la unidad del libro en conjunto en pocas oraciones. Un párrafo breve. Lo anterior equivale a decir de qué trata el libro, con la mayor brevedad posible, y no a qué categoría pertenece. Un libro es una obra de arte. En la medida en que sea bueno, como un libro y como obra de arte, tendrá una unidad más perfecta, más general. Algo que también puede aplicarse a la música y a la pintura. Y en los libros, a las novelas y a las obras de teatro. Y, en no menor medida, a los libros que transmiten conocimientos. La tercera regla, constatar las partes más importantes del libro y mostrar que están organizadas y forman un todo, siguiendo un orden. Si una obra de arte fuera algo totalmente sencillo, no estaría dividida en partes. Ninguna de las cosas físicas que conoce el hombre es sencilla en sentido absoluto, como tampoco lo es cualquier producción humana. Por el contrario, constituyen unidades complejas. El dominio de la multiplicidad. El arte de perfilar un libro. Esta sección se refiere a la exposición de las partes más importantes del libro, siguiendo su orden y correlación. Una unidad bien expuesta señala las partes más importantes que componen el conjunto. No se puede comprender la totalidad sin entender las partes que la integran. Pero también es cierto que, a menos que se aprenda la organización de las partes, no se podrá conocer el conjunto en su totalidad. La segunda regla de la lectura analítica está destinada a la unidad de un libro. La tercera, a su complejidad. Además, existe otra razón para trazar esta distinción. Hay que comprender las partes principales del libro y en cuánto se percibe su unidad total. Pero, por lo general, dichas partes son en sí mismas complejas y poseen una estructura interna que también hay que entender. Lo que equivale a perfilarlas, es decir, a tratarlas como totalidades subordinadas, cada una de ellas con unidad y complejidad propias. Cuando se logra perfeccionar la destreza, no es necesario leer todos los libros con el mismo esfuerzo, porque no resulta provechoso dedicar toda la destreza adquirida a ciertas obras. Incluso, los mejores lectores intentan cumplir los requisitos de esta norma de una forma aproximada, solo para un número relativo reducido de libros. Un ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos es un documento interesante, práctico y, por añadidura, un texto bien organizado. Si lo examinas con detalle, no encontrarás ninguna dificultad en encontrar las partes más importantes. Están bastante bien indicadas, aunque hay que dedicarles cierta reflexión para trazar las divisiones más importantes. A continuación, exponemos su perfil. La Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución de los Estados Unidos es el primer artículo dedicado al cuerpo judicial del gobierno. 5. Quinta, el cuarto artículo que trata sobre la relación entre los gobiernos estatales y el federal. 6. Sexta, los artículos quinto, sexto y séptimo dedicado a la enmienda de la Constitución, a su carácter de la ley suprema del país y a las disposiciones destinadas a sus rectificaciones. 7. Séptima, las primeras diez enmiendas que constituyen el Acta de Derechos. 8. Octava, las demás enmiendas que se han dado hasta la actualidad. Estas son las principales divisiones. A continuación, vamos a perfilar una de ellas, la segunda, que comprende el primer artículo de la Constitución. Al igual que la mayoría de los artículos, éste está dividido en secciones. 1. 2,1, dos puntos. Sección primera, que establece los poderes legislativos en el Congreso de los Estados Unidos, dividido en dos organismos, el Senado y la Cámara de Representantes. 2. 2,2, dos puntos. Sección segunda y tercera, que describe la composición de la Cámara de Representantes y las atribuciones de sus miembros, respectivamente. Además, se aclara que sólo la Cámara tiene poder para la incapacitación presidencial y únicamente el Senado para juzgar las incapacitaciones. 3. 2,3, dos puntos. Sección cuarta y quinta, que se ocupan de la elección de los miembros de las dos ramas del Congreso y de la Organización y los Asuntos Internos de cada una de ellas. 4. 2,4, dos puntos, sección sexta, que especifica las prebendas y los emolumentos de los miembros de ambas ramas y una limitación a los puestos de funcionarios de sus miembros. 5. 2,5, dos puntos, sección séptima, que define la relación entre los cuerpos legislativo y ejecutivo del Gobierno y describe el poder del veto del Presidente. 6. 2,6, dos puntos, sección octava, que describe los poderes del Congreso. 7. 2,7, dos puntos, sección novena, que expone ciertas limitaciones a los poderes descritos en la sección octava. 8. 2,8, dos puntos, sección décima, que expone las limitaciones de los poderes de los Estados y en qué grado deben ceder algunos de ellos al Congreso. 9. 3,8, dos puntos, sección de los poderes descráncemos. La unidad de un libro no puede cumplirse eficazmente sin la tercera regla, consistente en constatar las partes que componen dicha unidad, trazar el perfil de las partes de un libro y mostrar cómo éstas ilustran y desarrollan el tema principal. Sirven de apoyo a la expresión de la unidad de la obra. Relación recíproca entre las artes de la lectura y la escritura Escribir y leer tienen una relación recíproca, igual que enseñar y ser enseñado. Si los escritores y profesores no organizasen lo que desean comunicar, si no lograsen unificarlo y ordenar las diversas partes, no tendría sentido recomendar a quienes leen o escuchan que buscaran la unidad y develaran la escritura del conjunto. Un texto escrito debe tener unidad, claridad y coherencia, condiciones básicas de la buena escritura. Si el texto posee una unidad, debemos hallarla. Si tiene claridad y coherencia, debemos apreciarlas, descubriendo la nitidez y la ordenación de las diversas partes. Lo que es claro, lo es gracias a la nitidez de sus contornos. Lo que es coherente, se reúne siguiendo una disposición ordenada de las partes. ¿Qué importancia reviste descubrir dicha estructura? La regla número 2 requiere constatar la unidad de un libro y esta regla no puede cumplirse eficazmente sin obedecer la tercera regla, consistente en constatar las partes que componen dicha unidad. Trazar el perfil de las partes de un libro y mostrar cómo éstas ilustran y desarrollan el tema principal. Sirve de apoyo a la expresión de la unidad de la obra. Descubrir las intenciones del autor. La cuarta regla de la lectura analítica es averiguar en qué consisten los problemas que se plantea el autor. El autor de un libro empieza con una o varias preguntas y la obra, en apariencia al menos, consiste en la respuesta o las respuestas a esas preguntas. En otras palabras, seguir la cuarta norma resulta útil si se aplica en conjunto con las otras dos, y como es ligeramente menos conocida que aquellas, incluso puede resultar más útil a la hora de leer un libro difícil. Si conoces el tipo de preguntas que cualquiera puede plantear acerca de cualquier cosa, te convertirás en un experto a la hora de detectar los problemas del autor, que pueden formularse brevemente con las siguientes preguntas. ¿Existe algo? ¿Qué clase de problema es? ¿Qué lo ha producido o bajo qué circunstancias puede existir o por qué existe? ¿Qué objetivo persigue? ¿Cuáles son las consecuencias de su existencia? ¿En qué consisten sus características, sus rasgos? ¿Cuáles son las relaciones con otros puntos similares o diferentes? ¿Cómo se comporta? Todas las preguntas anteriores tienen un carácter teórico. ¿Qué fines deben perseguirse? ¿Qué medios habrían de elegir para alcanzar un fin concreto? ¿Qué hay que hacer para obtener un objetivo dado? ¿Y qué orden hay que seguir? ¿Bajo qué condiciones resultaría mejor hacer esto o lo otro? Todas las preguntas tienen un carácter práctico. La lista anterior comprende la clase de preguntas que se formulan con mayor frecuencia cuando deseamos obtener un conocimiento teórico o práctico. Y puede ayudarte a descubrir los problemas que has intentado resolver en un libro, si bien hay que adaptarlas cuando se aplica a obras literarias en las que también resultan útiles. Primera etapa de la lectura analítica. Reviste gran importancia reconocer que las primeras cuatro reglas guardan relación entre sí y forman un conjunto de objetivo único. Cuando las aplicas todas juntas, te proporcionan el conocimiento de la estructura de una obra. Así habrás dominado la primera etapa de la lectura analítica. Aplicar las cuatro primeras reglas ayuda a responder a las primeras cuestiones básicas de un libro. La primera etapa entonces consiste en responder a la pregunta, ¿de qué trata la obra en conjunto? Esto equivale a descubrir el tema principal, que el autor desarrolla ordinariamente, subdividiéndolo en temas o puntos subordinados. La aplicación de las cuatro primeras reglas de la lectura nos proporcionará la mayor parte de los datos necesarios para responder a la pregunta, lo cual se realizará con mayor exactitud a medida que apliquemos las demás reglas y respondamos a las demás preguntas. En resumen, estas son las cuatro primeras reglas de la lectura analítica. Primera regla. Clasificar el libro según su clase y tema. Segunda regla. Enunciar de qué trata el libro lo más brevemente posible. Tercera regla. Enumerar las partes principales según su orden y relación. Y perfilarlas tal como se ha perfilado el conjunto. Cuarta regla. Definir el problema o los problemas que trata de resolver el autor. Las sinopsis cerebrales de las nuevas generaciones son más reactivas que en las personas adultas, gracias a los videojuegos. Pero, de la misma forma que ocurre con la mayoría de deportes, también el videojuego puede resultar nocivo si es utilizado en exceso. Los videojuegos producen un sensible incremento de la tensión. Sin embargo, en contra de algunas informaciones, no puede provocar la epilepsia por sí mismos. A lo sumo, pueden producir una chispa que la active en individuos ya predispuestos. Discovery en Español, reportajes científicos.